El siguiente video está patrocinado por Gnaudi Maquillaje ¿Te vas a bañar? ¿Te vas a bañar? ¡Nario! ¡Qué pasa! ¡Tráine el shampur en esa broca de encima de su tocador! ¡Ya voy! ¡Toma tu shampur en esa broca! ¡Champuche! ¡No voy! Toma tu champú, René Sardón, que estás amarigualada. René Sardón. Mi amor, estoy en la lucha. Ah, mi amor, está en la lucha. Sí, sí. Y hasta que termine de bañar, hasta que no se termine de bañar y llamo ya. Ya, mi amor. Chao. Hablamos luego, mi chito. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Haz lo que te gusta. Prepárate y sé parte del movimiento. ¡El vaciado es divertido! ¡Gracias! ¡Gracias!